¿Qué es la policía bonaerense? En la que circulaba y trata de escapar a pie con sus dos manos libres, sin portar ningún objeto y además, insisto, corriendo, dándole la espalda a la policía, no tenemos ninguna duda que esto es lo que técnicamente encuadra en el homicidio calificado por la condición de miembro de una fuerza de seguridad que actuó abusando de su cargo o función. Ese es el delito por el que la fiscalía acusa, por el que nosotras y nosotros como representantes de los padres de Pochi también acusamos y es un delito que tiene prevista la pena de prisión perpetua.